Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el vídeo, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Diablos del Toluca anuncia dos bajas más para la apertura 2022. Los Diablos son uno de los equipos que mejor se han reforzado en este mercado de pases de verano. Además del paraguayo, el cuadro de Ambi firmó al guardameta brasileño Thiago Boulpi, al centrocampista chileno Jean Meneses, al defensa colombiano Andrés Mosquera y al lateral mexicano Fernando Navarro. Pero, así como han tenido muchas incorporaciones, tendrán dos nuevas bajas de cara al siguiente torneo, pues están liberando plazas para inscribir a sus refuerzos y esta vez les tocó salir a Óscar Venegas y a Ian González. En redes sociales, el cuadro choricero le dio las gracias al colombiano defensa central y al delantero español, de quienes se desconoce sus posibles destinos. Ian González llegó al Toluca al inicio de la temporada 2021-2022 y jugó 26 partidos con la camiseta de los Diablos, donde anotó cuatro goles. Su parte, el defensa Óscar Venegas, jugador que estaba borrado por Ambriz, terminó de romper su relación con la afición en el partido ante Atlas, donde cometió dos penales y fue expulsado. En total, jugó 28 partidos con Toluca y anotó un gol. Estos dos jugadores se unen a las salidas de Canelo y Kevin Castañeda, refuerzos de los solos de Tijuana. Toluca busca su primer título de liga desde 2010 para acercarse a la América, el más ganador de México con 13 trofeos, y a las chivas del Guadalajara, los segundos con más cetros en sus vitrinas con 12. En el torneo pasado, Toluca terminó en el lugar 15 de 18 en la clasificación, un resultado que lo condenó a terminar en el antepenúltimo lugar de la tabla de cociente por lo que tuvo que pagar una multa millonaria. A pesar del mal cierre de temporada, la directiva confió en el proyecto de Ambriz, antiguo técnico del Huesca español y campeón de liga con el León en diciembre de 2020. Los Diablos Rojos debutarán en la apertura 2022 al visitar el 1 de julio al Necaxa.